Nosotros representamos al Consejo Eligrante de la Municipalidad, en la cual también represento a FATI, la Federación Argentina de Taekwondo Internacional, en la cual la preside mi maestro Alejandro Cuadro. Bueno, cuéntenos, tuvieron una destacada participación en un certamen a nivel nacional. Sí, en realidad fue un encuentro de Taekwondo de la Patagonia, en la cual participaron Neuquén, toda la gente de Rionero, Bariloche, Esquel, Villa de Angostura, Buenos Aires, Tres Arroyos, gente de Las Heras. Bueno, me imagino contento con los resultados, los chicos se pudieron destacar en la competencia. Sí, una muy buena presentación, ya que los chicos se destacaron. Categoría danes, juveniles, tuvimos un primer puesto en forma, un segundo puesto en lucha, tuvimos un tercer puesto en forma, en gup tuvimos un segundo puesto y un tercer puesto en categoría gup, y un tercer puesto en categoría gup en mayores. Profesor, esto seguramente es fruto de un gran trabajo, ¿no?, de mucho tiempo, de dedicación, de esfuerzo. Sí, bueno, la dedicación es constante, el esfuerzo de los alumnos también. Estamos trabajando para una nueva competencia, próximamente un Panamericano en Perú. Y estamos apuntando también a los nacionales. Obviamente tenemos en Mar del Plata, y tenemos algunos torneos importantes en Buenos Aires, y los regionales. Bueno, seguramente hay gente que está acompañando, teniendo en cuenta los costos, ¿no?, los traslados, lo que significa estar en este nivel competitivo. Sí, obviamente el trabajo en conjunto con los padres es importante, sin eso es imposible viajar, así que también agradecido a los papás por la cooperación que tienen constantemente con los alumnos, haciendo algunos eventos, algunos beneficios. Así que, bueno, agradecido a los papás. El profe también, por último, consultarle, ¿tienen abiertas las inscripciones para quienes se quieran sumar a la escuela? La inscripción sigue abierta, para las edades de 5 años en adelante, sin límite de edad, hasta que se pueda una persona mover, no hay ningún problema. También te quiero informar que hicimos el grupo, un curso de Ampire, jueces y árbitros, así que los chicos rindieron un curso bastante importante, ya que para la escuela también es importante que tengan sus árbitros y jueces, así que todos cumplimos con ese trabajo de cumplir con el curso de Ampire. ¿Y el contacto con la escuela? Sí, obviamente es importante, porque los chicos ya se empiezan a desplazar un poco más y pueden participar en competencias, obviamente, como árbitros. Pueden dirigirse a la mía, dalinantilex.com Me fue muy bien, tuve que hacer tres formas y en la lucha quedé seleccionado para la final, en un sorteo, y quedé segundo. ¿Qué significa esto para vos? Decíamos, no es la primera vez que estabas en una competencia de estas características. Sí, ya tuve un mundial, tres para americanos y muchos nacionales, por toda la provincia y por Argentina. En cuanto a los entrenamientos, al trabajo, ¿cómo es habitualmente una jornada de práctica para prepararse para este tipo de encuentros? Sí, nosotros antes la preparación que teníamos era lunes, miércoles y viernes de entrenamiento, martes, jueves y sábado físico. Y así era. Bueno, ¿querés agradecer a alguien, saludar? Bueno, seguramente a aquellos que te apoyan y te acompañan en esta carrera. Y sí, a mi profesor, que si uno fuera por él no podría competir. Y a todos mis compañeros y mi familia.